La Nueva Tema La Nueva Tema ¿Para qué sufrir? ¿Para qué? ¿Para qué llorar? ¿Para qué? Si el destino nos ha marcado seguir el rumbo, vivir así Siento que mi vida es un martirio, qué pena, qué pena y qué dolor Siento que mi alma está perdida por culpa, por culpa de un amor Siento que mi vida es un martirio, qué pena, qué pena y qué dolor Siento que mi alma está perdida por culpa, por culpa de un amor Si un envidio me dice no llores más ¿Para qué sufrir? ¿Para qué? ¿Para qué llorar? ¿Para qué? Si el destino nos ha marcado seguir el rumbo, vivir así ¿Para qué sufrir? ¿Para qué? ¿Para qué llorar? ¿Para qué? Si el destino nos ha marcado seguir el rumbo, vivir así Siento que mi vida es un martirio, siento que mi alma está perdida por culpa, por culpa de un amor Siento que mi alma está perdida por culpa, por culpa de un amor ¿Para qué sufrir? ¿Para qué? ¿Para qué llorar? ¿Para qué? Si el destino nos ha marcado seguir el rumbo, vivir así ¿Para qué sufrir? ¿Para qué sufrir? ¿Para qué? ¿Para qué llorar? ¿Para qué? Si el destino nos ha marcado seguir el rumbo, vivir así Venga la cumbia, oye esa noche Para ti, doctorita Para ti, doctorita Si el destino nos ha marcado seguir el rumbo, vivir así amor, porque mi vida es un martirio, que pena, que pena y que dolor, si mi alma está perdida por culpa, por culpa de un amor, si un amigo me dice no llores más, para qué sufrir, para qué, para qué llorar, para qué, si el destino no se ha marcado, se viva el mundo, se viva así, para qué sufrir, para qué, para qué llorar, para qué, si el destino no se ha marcado, se viva el mundo, vivir así, siento que mi vida es un martirio, siento que mi alma está perdida por culpa de tu amor, para qué sufrir, para qué, para qué llorar, para qué, si el destino no se ha marcado, se viva el mundo, vivir así, para qué sufrir, para qué, para qué llorar, para qué, si el destino no se ha marcado, se viva el mundo, vivir así, para qué sufrir, para qué, para qué llorar, para qué, si el destino no se ha marcado, se viva el mundo, vivir así, Gracias.